Ha habido uno de vosotros que ha comentado que además de HTML y CSS, ¿qué más se puede hacer para la parte gráfica de la página? Pues entiendo que te puedes referir o bien a incorporar imágenes, las imágenes con GIF animados también, ese tipo de cosas que ya también entraría más en un curso de diseño. Podría ser también, comenté que había una etiqueta HTML5 que es Canvas y programando con Javascript ya puedes dibujar dentro de una etiqueta Canvas, puedes dibujar líneas, círculos, incluso puedes hacer programas muy complejos que hagan cosas en 3D, que hagan cosas muy complicadas, pero siempre dentro de esa etiqueta. Y por otra parte, pues tampoco sé si te puedes referir a gráficos a lo mejor de líneas, de barras, cosas así. Igual que está jQuery, igual que está Bootstrap, hay librerías específicas para hacer gráficas de barras, gráficas de líneas. Ahí, no sé si Google Graph API tiene Google Chart, eso es el nombre que estaba yo buscando. Igual que hemos incorporado y además también por CDN, pues con Google Chart puedes hacer gráficas si era eso a lo que te referías, gráficas de barras, etc. Bueno, estáis preguntado también cómo hacer la página Responsive con Bootstrap. Pues lo que estamos haciendo es una página Responsive. Esta página de aquí, si os fijáis, se adapta al tamaño de la pantalla. ¿Veis? Cambia los tamaños, cambia los botones, botón más grande, pulsable y lo que hay en 3 columnas pasa a estar en una sola columna para que se vea de arriba a abajo. ¿Cómo tener más control sobre esto? Pues ahora lo vamos a ver en esta hora, precisamente. Por otro lado, habíais preguntado si usando CDN no se pueden hacer ajustes a Bootstrap. Es cierto, no se pueden hacer ajustes, pero realmente en la mayor parte de los casos lo que queremos no es ajustar Bootstrap, sino complementar. Porque el código fuente de Bootstrap, si yo lo modifico, pues obviamente mi modificación me va a funcionar. Pero cuando Bootstrap saque una nueva versión, pues no la voy a poder utilizar, porque entonces pierdo mis cambios. Entonces, es más práctico complementar ese código, ya con retoques que hagamos nosotros a mano, que es lo que vamos a hacer ahora, o incluso incorporando temas completos de Bootstrap, que también vamos a ver ahora cómo podríamos hacer eso. Por último, estáis preguntando sobre la elaboración de aplicaciones web. Bueno, aquí no entendemos muy bien qué queréis decir con aplicaciones web. Aplicaciones web, lo que es esta página... Perdón, aplicaciones web para móvil. Aplicaciones web para móvil. Bueno, pues lo que os decía, esta página la podemos ver en un móvil. Bueno, acordaros que también con F12, con el inspector de código, tenéis aquí el iconito este del telefonito, que al pulsarlo, pues te simula un dispositivo que pongas aquí en cuanto al tamaño de pantalla. ¿Vale? Dijimos que no era total la simulación, sino el tamaño de pantalla. Entonces, ¿veis? Y así es como a veces hay que recargar para que funcione del todo bien. Y este sería el comportamiento que tiene en un móvil. Podemos elegir otro tipo de dispositivo, en fin. ¿Vale? Entonces, una web, no sé si una aplicación web te refieres a una web que tú la utilices como una aplicación. Como Bootstrap tiene un comportamiento en botones y en cuadros desplegables y tal, digamos que ya muy parecido a aplicación, pues igual eso es lo que podemos entender por aplicación web también. Si lo que te refieres es programar con tecnología web algo que se ejecute como una aplicación nativa, habría que utilizar otras cosas. Y si esa es tu pregunta, pues lo que habría que utilizar, por ejemplo, es PhoneGap, que es un framework para generar aplicaciones con web, o PhoneGap, bueno, yo creo que principalmente PhoneGap. PhoneGap sería la primera opción que te diría que utilizaras. Además, PhoneGap te permite generar desde una construcción con páginas HTML y con JavaScript programando, una aplicación nativa que se va a ejecutar, puedes compilarla para iOS o la puedes compilar para Android. ¿Vale? Y está muy práctico por eso. Otra herramienta que te puede interesar es Accelerator. Accelerator también puede ser interesante. Pero ya no estás haciendo una página, ya estás utilizando el lenguaje de páginas y utilizando el lenguaje de JavaScript, pero lo que tú creas al final no son fichuras HTML, sino una aplicación que se instala en el móvil. ¿Vale?